Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos de tanto de biología como de otras materias con los cuales podéis preparar vuestros exámenes de selectividad. Y si os gusta no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. Hoy vamos a estudiar un tema que está relacionado con la estructura de la célula eucariota. De todas las partes de órganos que tienen estas células vamos a dedicar este vídeo a la pared celular vegetal. ¡Vamos allá! Como estudiasteis en el segundo bloque de la célula viva, la célula eucariota presenta distintas estructuras que realizan las funciones vitales de la célula. Tiene tanto orgánulos membranosos como orgánulos que carecen de membrana, como estructuras que delimitan a la célula y estructuras por fuera de ésta. El vídeo de hoy lo vamos a dedicar a estudiar la estructura de la pared celular vegetal. Vamos a ver cuál es la función que desempeña la pared celular vegetal, cuál es su composición química y cuál es la estructura que presenta. Cualquier planta presenta hojas, por ejemplo, que analizadas con un microscopio, pues presentan que están formadas por células. Una de las principales características que las diferencian es que, adosada a su membrana plasmática y por fuera de ellas, aparece la pared celular vegetal. ¿Qué funciones desempeña la pared celular vegetal? En primer lugar, delimita a la célula y de la forma. En segundo lugar, le da protección frente a agentes mecánicos y frente a patógenos. En tercer lugar, es como un exoesqueleto, le da resistencia a la célula. Las plantas carecen de sistema esquelético, no tienen huesos y para mantener su estructura, una de las adaptaciones que han desarrollado es la presencia de una pared celular rígida que le confiere resistencia. Por último, la pared celular le va a proporcionar resistencia frente a procesos osmóticos. Es decir, el citoplasma de la célula se comporta como una disolución hipertónica y esto hace que entre agua dentro de la célula. Pues bien, si esta entrada de agua no se compensase de alguna forma, la célula empezaría a hincharse y terminaría por reventar. Sin embargo, las células vegetales, al presentar esta pared celular, pueden resistir la presión osmótica, se hinchan y entran en un estado que se llama deturgencia y llega un momento en el que deja de entrar agua y esto le genera una resistencia hidrostática dentro a la propia célula. El fenómeno de la turgescencia está muy relacionado con los movimientos que pueden presentar las plantas, como por ejemplo, los movimientos de las plantas carnívoras, como la Venus atrapamoscas, o los movimientos rápidos de hojas, como los de la mimosa púdica. También es muy importante que este proceso de turgescencia está relacionado con la apertura y cierre de los estomas, que regulan la entrada y salida de gases en las hojas de las fuentes. En cuanto a la composición química de la pared celular, tenemos que el compuesto principal a tu forma esta pared es la celulosa. Recordar de los temas del principio del curso, que la celulosa es una biomolécula orgánica que estaba dentro del tema de los glúgidos y se compone por un polisacárido formado por distintas unidades de glucosa unidas por enlaces de tipo beta 1,4. Recordar que esto hacía que las moléculas estuviesen giradas unas con respecto a otras 180 grados, lo cual le daba unas características propias de resistencia a esta estructura. El segundo componente que presenta la pared celular es un cemento que va a mantener unidas a dichas fibras. El cemento es una mezcla que va a estar formada por agua, proteínas, sales minerales, pectinas y otros compuestos como la hemicelulosa. De manera que por fuera de la membrana plasmática vamos a tener una pared celular que está formada por varias capas de distinta composición, como ya veremos. La composición va a variar en cuanto a la proporción de fibras y proporción de cemento que presenta cada una de las capas de celulosa. Para comprender mejor cuál es la estructura de la pared celular vegetal, vamos a pensar en cómo se sintetiza. Después de una mitosis convencional, aparece la citocinesis o división del citoplasma que separará a las dos células hijas. En el caso de la célula vegetal, en la división del citoplasma aparece una estructura llamada el frasmoplasto, que va a estar formada por restos de microtúbulos y restos de las vesículas del aparato de Golgi del retículo que se vierten en la zona central que separa ambas células. Ese será el origen de una pared celular pilviva. Después de diferenciarse las dos membranas de cada una de las células, en medio de ellas va a aparecer una capa que pertenece a ambas células y que las va a separar. Esta capa no es otra que la lámina media. La lámina media va a estar formada principalmente por textina. Posteriormente, y siempre de dentro hacia afuera, va a empezar a sintetizarse la pared celular como tal. En primer lugar va a aparecer lo que se llama la pared primaria, formada por una mezcla de fibras y cemento. En este caso, las fibras de celulosa se van encontrando formando una red. Primero puede aparecer una pared primaria en forma de una hoja, luego puede aparecer una segunda, incluso puede aparecer una tercera capa de pared primaria. En algunas plantas puede haber un crecimiento adicional llamado secundario y pueden aparecer paredes secundarias. Las paredes secundarias estarían formadas principalmente por las fibras y en este caso puede haber desde tres hasta más de 20 capas y las fibras de celulosa se van a disponer en cada una de las capas de forma paralela y cada capa va a estar girada con respecto a la capa anterior y esto le va a dar una enorme resistencia a la célula. Además de esta estructura de la pared, en algunos casos pueden aparecer algunas adaptaciones con algún propósito, como por ejemplo el de impermeabilizar a la propia célula. Son unos canales que van a unir unas células con otras y que permiten la comunicación y el transigo de sustancias entre fitoplasmas de células vecinas. Estos canales se llaman plasmodesmos. En medio de los plasmodesmos se forman unos desmotúbulos que vienen a ser comunicaciones del retículo endoplasmático de una célula con el retículo endoplasmático de la célula vecina. Y con esto que os hemos explicado, de composición, estructura y función de la pared celular, pues tenéis un resumen de lo que podría salir en un examen de selectividad. Esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!